Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que ya nos acompañan en el canal de los Infoderos Perla Visión justo a las 12. Ya llegamos con otra emisión a buena hora. Y por cierto, hoy comparto, como es habitual, en las jornadas de martes con mi colega Elisa. Elisa, bienvenida, un placer. Buenas tardes para ti, Daniel, y para usted que nos acompaña desde casa. Como siempre, les recomiendo, ya vaya listando su agenda de notas, pues son variadas las informaciones para ofrecer el día de hoy. Sin duda será un tiempo de facilitación social para que usted comparta junto a nosotros sus temas de interés común. Por supuesto, desde ya atendemos el habitual puente que permite la necesaria comunicación entre ustedes y nosotros. Me refiero a los clasificados. Vamos a iniciar de esta manera con nuestro primer segmento, Ventas de Artículos. Iniciamos con nuestro primer clasificado. Venden un barbecue de carpintero, una tapa de fogón input de cuatro hornillas, un cargador para batería de automóvil, un DVD nuevo sin entrada de puerto USB. Usted puede llamar al siguiente teléfono, 43-55-1988. Desean vender un multimueble moderno. Los interesados pueden visitar a María y Osvani en la avenida 58, número 4113, entre 41 y 43. Si lo prefiere, puede llamar al teléfono, 43-52-7148. Y conocimos a buena hora que se vende una turbina sumergible nueva de 1.5 pulgadas de acero inoxidable. También se vende batería de litio nueva de 72 volt para motorina. Para más información, puede llamar a cualquier hora del día al siguiente teléfono, 4352-2283. Desean comprar un radio con conexión eléctrica con frecuencias AM y FM. Usted puede llamar a Nailet al 4351-6653 en horario laborable. Y atención, amigo o amigo, usted que tiene un auto en casa, se venden dos parabrisas para carro. Puede llamar a Nancy al teléfono, 43-52-0055. Venden una máquina rematadora Overlook de cuatro hilos para hacer candelillas originales, con motor de 220 volt y su manual de instrucciones. Para más información, puede llamar a María al 4352-7523. Desean vender un escaparate pequeño para niña o niño, todo de cedro y en muy buen estado. Además, una máquina de refrigeración de un cesto y compran un tornillo de banco. Pueden llamar a Miguel García al 4359-5391 o al móvil 5284-2915. Presta atención, pues Gloria desea vender varios artículos. Entre ellos, una pesa digital, un minibar, un mostrador de Micalún, puertas de madera dura para meseta y un buro escolar antiguo de cedro. Puede llamar al 4352-4429 si está interesado. Continuamos con más informaciones en nuestro segmento de ventas y artículos. Desean vender un monitor HANEL digital con chasis de computadora, además de un protector de pantalla, teclado y mouse y todo en muy buen estado. Pueden llamar al 4352-8146 después de las 8 de la noche. Cuidemos la red de servicios de telecomunicaciones, un bien social que debemos proteger. Luego de esta pausa informativa, continuamos con los clasificados de la sección ventas de artículos. Necesitan comprar una lavadora. Usted puede llamar en horario laborable a los siguientes teléfonos. 4355-1104 o al 4355-1109. Ambos por la extensión 103. También puede llamar después de las 6 de la tarde al 4355-8174. Desean vender una motorina eléctrica nueva marca Falcón. Usted puede llamar a Eliesi al 4355-7165. Venden una litera de madera con sus tres jabetas y sus dos colchones de muelle. Usted puede llamar al 4351-1587. Desean vender varios artículos, entre ellos dos camas cameras, muebles antiguos como vitrinas, sillas, un botacón, un juego de comedor compuesto por seis sillas con mesa de cristal, una cómoda con seis gavetas, un multimueble y dos ventiladores de pared. Además, venden objetos que son de porcelana. Pueden llamar al 4352-4760 o al 4351-8978. Desean vender una bicicleta rusa 28 en buen estado. Puede llamar a Ramón al 4365131 si está interesado. A la venta una reja grande con diseño elegante y también decoración antigua. También ofertan un espejo antiguo biselado y de amplias dimensiones. Puede llamar en caso de interés al 4355-0678. Venden bases para filtro de agua y microwave. Para más información puede llamar a Jesús al 4352-0092. Nuestro programa Buena Hora es un espacio de facilitación social que va dirigido a orientar, informar y facilitar los trámites cotidianos de los televidentes. También les posibilita promoción de sus intereses de compra y venta, permutas, pérdidas o extravíos y hallazgos de objetos personales. Usted puede contactarnos a la siguiente dirección de correo electrónico a buenahora.perlavision.icrt.cu. La información que desea compartir debe estar acompañada de sus datos personales, incluir nombre y apellidos, dirección particular, teléfono de contacto y el interés de necesidad o promoción. Siempre que sea posible, acompañe la información de fotos o breves videos ilustrativos que contribuyan a esclarecer lo que pretende promover. Otra vía puede ser su visita a la recepción de nuestro canal y traer personalmente la información o hacerla llegar por correo convencional a programa A Buena Hora, Telecentro Perla Visión, calle 37, número 4408, entre 44 y 46, código postal 55100100Fuegos. Nuestro equipo de trabajo espera por usted A Buena Hora. Y seguimos con más informaciones en nuestro espacio A Buena Hora que siempre llega pensando en su interés. Y vamos ahora con una nota del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La inscripción en el registro militar constituye el primer paso de cada joven para su posterior incorporación al servicio militar activo y muestra de su voluntad de prepararse militarmente para la defensa de la patria. En correspondencia con ello y teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Ley Nº 224 del Servicio Militar, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a todos los jóvenes varones nacidos en el año 2002 a formalizar su inscripción en el registro militar en las fechas comprendidas entre el 3 de enero y el 31 de marzo de este año 2018. La inscripción se realizará en el área de atención correspondiente al lugar de residencia en los días y horarios establecidos por los comités militares. Cada joven para realizar la misma deberá presentar el carnet de identidad o tarjeta de menor recibiendo como constancia el comprobante de inscripción. Yo quiero darles a conocer algunas plazas que ponen convocatoria el Comité Provincial de la UJC. Las plazas son las siguientes. Técnico en gestión documental y administrador red B, servicios informáticos. Como requisitos, ser graduado de nivel medio superior o superior en la especialidad con años de experiencia y conocimientos prácticos. También la plaza de secretaria y dependiente de almacén. Requisitos, ser graduado de nivel medio superior con años de experiencia y conocimientos prácticos. Y por último, operario general de mantenimiento y reparaciones. Requisitos, ser graduado de nivel medio con años de experiencia y conocimientos prácticos. Los interesados deben llamar al siguiente teléfono, 43-51-78-52, o presentarse en el Departamento Económico del Comité Provincial de la UJC y preguntar por AID o Martel. Digo la dirección, calle 115, avenida 64, NE, Buenavista, Cienfuegos. Luego de estas informaciones, lo invito a que continúe con nosotros. Ahora con la sección, compras, ventas y permutas de viviendas. Pues sí, ya iniciamos con este segmento de ventas y compras y permutas. Venden casa de tres cuartos y dos baños, sala, saleta, cocina, comedor, pasillo, patio de servicio, además, posee teléfono. Usted puede llamar al 43-51-95-94 o visitar en la siguiente dirección, calle 59, número 62-18, entre 62 y 64-A. Se vende o permuta por dos, una casa no alejada de la ciudad y además es de Texas y mampostería y se encuentra en un lugar céntrico. Consta de cuatro cuartos, dos baños y dos cocinas. No es una casa colonial, pero requiere reparación. Puede llamar al 43-52-16-47 o al 52-76-68-29. Desean vender un apartamento en el 12 Plantas de Junco Sur, en el piso 9, número 916. Tiene dos cuartos y usted puede llamar a Marta o Anita al 43-55-71-13. Dora y Hernández desea vender o permutar un apartamento céntrico en Altos. Para los detalles la pueden contactar por el siguiente teléfono, 43-55-62-62. También conocimos que venden una casa que posee dos cuartos, sala, cocina y patio pequeño. El techo es una parte de Texas francesas y la otra de Sim. Para más información puede llamar al 43-59-53-58 o al móvil 53-92-71-78. Venden una casa en Paraíso de Mamportería, Placa y Texas. Posee dos cuartos amplios, dos baños, portal, agua permanente y patio de tierra grande con árboles frutales. Usted puede llamar a Raúl al 43-61-53-86 de 8 de la mañana a 5 de la tarde o al 43-52-22-24 después de las 5 pasado meridiano. Permutan para Cienfuegos un apartamento en el Castillo de Jagua que posee tres cuartos, entre otras comodidades. Puede llamar a DICI al teléfono 43-55-09-97 y obtener más información. Permutan o venden una casa compuesta por portal, sala, dos habitaciones, patio y demás comodidades. Necesitan una vivienda más pequeña. Pueden visitar a Zoila después de las 3 de la tarde en la calle 37 entre 62 y 64, número 6210. Icaria González permuta una vivienda cercana a la Plaza de Actos y al Estadio 5 de Septiembre. Para obtener más detalles puede llamar al 43-52-63-65 o visitar la avenida 50, número 6514, entre 65 y 67 en La Juanita. Venden una casa en el municipio Robas que consta de portal, corrido de placa, sala, saleta, tres cuartos, dos baños, cocina, comedor, pasillo lateral, patio bien extenso, cisterna, tanques elevados y agua todo el día. La vivienda posee la cubierta mitad de sin venezolano y la otra mitad de placa con espacio para seguir construyendo. Puede llamar a Milgar Guerra o a Miriam al teléfono 43-54-49-28 después de las 4 y 30 de la tarde o puede llamar al 43-51-75-88 al trabajo desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y también dan el siguiente móvil 55-41-39-48. Tienes una idea, tienes gustos, historias, opiniones. Compártelas con todos. Pero, ¿tienes un blog? Visita cuba.cu, la plataforma de blogs reflejos de Joven Club. Crea tu blog, comparte todas tus ideas y recibe comentarios. Aquí encontrarás variedad de temas para que tú también opines. Únete a nuestra familia, deja tu huella, deja tu reflejo. Reflejos, blogs de la familia cubana. Continuamos con los clasificados de la sección compras, ventas y permutas de viviendas. Se permuta una casa en segunda y tercera planta. La segunda planta tiene dos cuartos, cocina comedor, balcón, sala y baño. La tercera planta consta de un cuarto, cocina comedor, un baño que aún está en proceso de construcción. La vivienda está ubicada a media cuadra del Copelia Prado y pueden llamar a Gloria al 43-52-44-29. Venden o permutan un apartamento de dos cuartos, sala comedor, patio de servicio y agua a las 24 horas del día. Puede visitar a Lilio Miguel en la calle 49, edificio 3, apartamento 7, entre 30 y 32. Se vende o permuta para La Habana, una casa de mampostería con techo de zinc, ventanal, con todos a ambos lados y sin arrimo. Consta de un portal de placas, sala, cocina, comedor, cinco habitaciones con sus clóset, un baño grande, patio tapeado y cisterna. Posee además pasillo interior que hace que los cuartos sean independientes y un pasillo exterior que tiene meseta, con lavadero y fregadero que se comunica con el patio. Pueden visitar a Efraín en la calle 8, número 7311, entre 73 y 75 La Juanita, después de las 5 de la tarde. O a Mercedes puede llamarla al 4351-2582, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Desean vender un terreno en la calle 35, entre 4 y 6 Punta Urda. Mide 34.33 metros de fondo por 6.69 metros de ancho. Puede llamar a Rosario al teléfono 4352-3725, después de las 5 de la tarde. Víctor Jorge permuta su vivienda compuesta por cuarto y baño de placa. Posee además sala, un cuarto y cocina comedor de fibrocemento. También tiene pasillo. La casa se localiza en la avenida 42, número 6317, entre 63 y 65. Pueden llegarse a la misma dirección después de las 5 de la tarde. Se vende o se permuta por dos, un apartamento de tres cuartos con sala comedor, cocina y patio de servicio. El apartamento se ubica en la avenida 40, apartamento 9, entre 33 y 35, frente al Costa Sur, a dos cuadras del Malecón. Para más detalles puede llamar a Daily al 4351-2567 a cualquier hora del día. Venden o permutan una casa en El Prado, justo en la calle 37, número 6625, entre 66 y 68. Es de mampostería y placa con sala grande, dos cuartos, cocina comedor amplia y meseta recién azulejada. Posee además pasillo interior con meseta y lavadero, cisterna y tanque elevado. La carpintería está en buen estado. Los interesados pueden conversar con Rubén a cualquier hora del día a través del 4351-5404 o por el siguiente móvil, 5541-7477. Permutan habitación con baño, patio y puerta a la calle en un lugar céntrico. Puede llamar al 5366-8932, donde escuchan proposiciones. Permutan una casa de dos plantas en la avenida 42, número 6317, entre 63 y 65. Posee puerta a la calle a la avenida 5 de septiembre. La planta baja tiene sala amplia, comedor, cocina, baño y pasillo pequeño. En el segundo nivel tiene dos cuartos con clóset, terraza, con posibilidades de ampliación. Usted puede visitar la citada dirección a Raúl Calaña de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión a buena hora. Por supuesto que sí Daniel, pero usted recuerde que nos estaremos viendo el próximo jueves, justo a las 12 del mediodía. Como siempre, a buena hora. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos hoy propuestas muy interesantes. y espero que usted me acompañe porque no debe perder detalles. El equipo está dispuesto, usted también en casa.